pues llegamos a guadalajara y llegamos a comer pero vamos a llegar a un lugar de paso que ya conocemos mucho que se llama cosco mi estimado nano como ve la primera impresión de aquí llegando a la entrada de guadalajara estamos entrando aquí guadalajara aquí en guadalajara siempre ha sido hermoso aquí estoy presionando en las redes sociales ok pues vamos a comer algo una pizza y unos hot dogs de costo y ahí les mostramos más sale viene diciendo viene diciendo hablando es buena observación viene diciendo y preguntando que si aquí guadalajara como es ciudad o por lógico va a ser más caro que puerto vallarta como ya en ciudad de san salvador más caro que los que los departamentos entonces pues luego quiero decir a nano que no que aquí en guadalajara es más barato que vallarta si es más barato que vallarta vallarta siempre ha sido siempre ha sido más caro que guadalajara si guadalajara es más barato para comprar todo de cosas no ahorita de volar compramos vamos miren lo voy a mostrar aquí en cosco aquí guadalajara venimos a la fuente de sodas ya sabemos lo que venden hot dogs y hamburgues y este y pizzas entonces aquí lo traigo yo hay que formar no aquí el lugar fíjate ya el establecimiento de costo está adentro la comida y hay aire acondicionado aquí estamos aquí en la calle pero no ocupamos de aire acondicionado verdad aquí más diferente y es que está muy fresco y miren ustedes díganme por favor en sus comentarios porque es muy importante para mí que me digan lo que yo les voy a pedir de favor que comenten y me contesten nano quiere hacer una prueba de tequila como estamos en guadalajara jalisco estamos a un lado de tequila donde inició todo lo que es el tequila y éste me estaba pidiendo nano que si podemos hacer una prueba de tequila del alcohol de tequila porque pues aquí inició el tequila hay un ranchito un poquito que se llama tequila jalisco en donde da inicio los orígenes del tequila el alcohol tequila y ahorita arandas está haciendo también mucho mucho arandas jalisco mucha producción de tequila que está sembrando demasiado agave agave es un pasear tequila pero todo está aquí en jalisco y pues tequila jalisco viene estando a 30 minutos 40 minutos 40 minutos de guadalajara jalisco entonces díganme ustedes en sus comentarios que si ven bien que de repente hagamos una prueba de tequila para que enano y paul sepan lo que es el sabor de un tequila vean que comenten por favor si está si lo ven bien ustedes o lo ven mal de que pruebe enano el tequila es un mayor edad ya de enano paul también es un mayor edad pero queremos que en el comentario si se ve bien o mal verdad y aunque nada más va a ser una prueba bueno yo 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 me estoy dando grande a probar el dulcito al del sitio comunica pero por la fama que le tiene cuál te gustaría probar el de el de arroz el de tamarindo el de horchata si tengo que yo llevaba conservador pero lo que llevaban a las mías no que eran pedidos me han dicho a los que yo lo llevé de que es bien bueno entonces yo probarlo nada más bueno anticipadamente yo te puedo decir que el tequila de luisito comunica el de horchata no trae tantos grados de alcohol se puede decir que puede ser como una crema de alcohol o sea una crema no es el cual el cual como el tequila el tequila trae 300 grados de alcohol entonces vamos a ver si aquí hacemos la prueba esa o lo hacemos allá en porto vallarta porque el tequila tequila originalmente el de aquí el que se hace el tequila galito si tiene demasiado alcohol y está muy fuerte pero ya el de luisito comunica y ya es menos entonces ahí queda por favor de todos modos hagan los comentarios si se ve bien o se ve mal y lo hacemos según los comentarios sale si está bien bueno miren el tallos cayendo granito el granito son estas bolitas de nieve el hielo no puedo agarrarlos pero aquí hay una grande aquí hay un hielo grande ese hielo grande hay un hielo grande no se lo comen no sé no es comestible no es comestible ojo y como será que tenga la lluvia para acá porque estamos bajando venganse allá en Vallarta, muy raro, muy raro, se ve que caiga granizo, ¿verdad Lu? allá sí es muy raro nos agarró la tormenta aquí en Costa, vamos a esperar a que baje un poquito el agua porque está muy helada es el agua como para locos porque el granizo está todo lo que da es increíble vamos a ver que esperar no se siente tan helado, ¿verdad? sí, pero mucho helado, hasta lo bota, y esperas a ver como las nubes se llevan al helado lo siento que es agua, por eso hace daño, por eso todo el mundo corre para no mojar, para no mojarse allá en El Salvador, si estuviera yo, o en Vallarta, allá anduviera bañándome no, no hay una lluvia yo quiero que me tenga que una lluvia en la tarde, para bañarme sí, pero allá el agua sale calientita, el agua está calientita, aquí está agua es para locos es agua con hielo es agua con hielo, por eso todo el mundo se mete corriendo no mojarse, porque al miedo de enfermarse de lo helado, de lo helado que está el agua, se pueden enfermar va a estar bien helado de la noche por eso es que, ajá va a estar helado de la noche va a estar helado de la noche se está sintiéndolo helado ahora sí tiene el frío, chiquillo ya se cerró, va a llover bastante ahora sí está dando el frío ya se cerró, va a llover bastante sí, ¿verdad? pues bueno, ahorita vamos a ver cómo resolvemos este detalle pero yo le dije a don Héctor no, ella tardó y tú tardaste, no estaba lloviendo aparte de que yo tarde, yo no le terminamos y le dije a don Héctor nunca más que se arroja la sal por si llueve, estamos más cerca pero yo le sabía a don Héctor pero quién iba a saber que iba a llover somos adivinos y luego, ¿quién se tardó? mi mamá a ese pero no importa, ¿verdad? no, debe estar tarde a las 7 es que como tenemos a las 5 apenas van a venir a las 6 aquí sí cuenta que pasa la hora ahí en Vallarta Rápido fíjate Paul y ahora sí te creo, Paul de que no debemos de entrar a los túneles con esta agua tan inmensa sí, no hay que entrar a los túneles a los túneles que hay aquí no hay que entrar porque el agua entra y se puede inundar tenemos que buscar calles alternas donde no haya túneles para no quedarnos estancados porque ahora sí es mucha agua lo único bueno es que nos llovió ya aquí en Ciudad y no nos llovió allá en carretera en carretera se pone más feo y al menos aquí llueve no nos estamos mojando estamos viendo el agua y no estamos peligrando nada nada más no hay que caer a los túneles no hay que salir a los túneles no hay que salir a los túneles primero